La primera es que veo un band, toda una fila de band solamente para un player, es increíble lo que termina generando 3-3, y es que de verdad le han quitado prácticamente todo, ¿no? ¿Qué, Brutmama? Por ahí para terminar suspendiendo, todavía... Sí, 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 creo que eso le queda. Pero todavía queda... ¡Oh, al final de sus necrojos! Más allá de que la Templar ya ofrece buen daño físico, la Ench se caracteriza por ser de estos seres que también ofrece daño físico. ¡Está muerto! ¡Ay, ay, ay! ¡Cuánto galletazo recibe el pobre de 3-3! ¡Ahí está! El jugador más esquileado, dice Dubu. Claro. El Ench para la línea, ¿no? ¡Ay, ojito aquí! Shackle en bottom lane, algo de daño, pero Timado aguanta todo y Saxa se puso demasiado malcriado. ¿Dónde está el melt? ¿Dónde está la presión? ¡Al final Dubu! ¡Golpeó el creep! ¡Golpeó el creep! ¡Wow! ¡Wow! De buscar el kill ahí, que los iBlitz pasen... ¡Hermosa jugada de Timado! ¡No! ...que salía mal, pues Braille sí iba a poder completar la kill. ¡Oh! ¡Uy! No le salió bien. ¡Viene el Hexta, viene el Shackle! ¡Oh! ¡El Rolling Thunder no se guarda nada! ¡Nine le termina lanzando todo el repertorio ahí! ¡Dos a dos! ¡Y es fatal! Porque es el Puck, el héroe que por ahí puede mover el juego. ¡Y es de noche! ¡Es el señor de la noche! ¡El Night Stalker se va a terminar adelantando! ¡Squiter no puede hacer nada! ¡Prácticamente el daño del Void! ¡La primera habilidad lo termina arrebatando de esta existencia! Y bueno, la presión no se va a esperar en la zona de Neto. No templan en primera, segunda pango, tercera Night Stalker, cuarta del Puck. Y ojito 3-3 en la parte de abajo. ¡El último golpe! ¡Uy! ¡Casi era el de gracia! ¡Sostienen al Puck! ¡Por aquí lo mantienen, lo retienen! ¡No se detiene! ¡El señor Saxa por ahora le lanza el Ilusori en toda la cara! ¡Se vuelve a buscar el ángulo! ¡Y ojito con este Dream Coil! ¡No matan a nadie en serio! ¡Mientras tanto arriba tenemos más acciones! ¡Squiter desaparece! ¡No parece que Braille vaya a terminar sobreviviendo! ¡Qué error! ¿Qué está pasando con Braille? ¡Se confió! Vean al Reaper Sight en toda la cara de Timado y no va a aguantar el daño de la torre. ¡Murió! ¡Error Garrafal del equipo de TSM! Una con otra, pero primero a TSM le va bien porque ejecuta bien. Y abajo no sé qué pasó. Hasta Blooper podría decir yo por parte de los chicos de TSM abajo. Nada, Timado tranquilamente puede farmear bajo visión. Incluso puede seguir lineando si gusta. ¡Ojo! Bueno, van a agarrar a Dubu. Buena regeneración. Rolling Thunder casteado, pero por aquí el objetivo es Saxa. No tiene todavía el Dark Ascension Saber Light, pero con la noche le basta. ¡Oh! Y aplastan al pobre de Braille, ¿no? Pero Grimstroke, el de premio Consuelo, por lo menos en la zona de medio. Y Timado sigue farmeando tranquilamente. Mayormente llega un timing de minuto 12 donde tiene la manta, ¿no? 12, 13. Pero ni siquiera tiene la Yasha, ¿no? Ay, ya sabe. Se siente que llega porque había prendido el Ultimate Saber Light. ¡Oh, ya! No te creo. Y 3-3 tiene Reapersight. En el silencio de manera inmediata. La condena forzada por parte de Moonmeander. Y otra vez la conexión. Saber Light termina acabando con la vía del Chumann. Pero, ¡boom! Desaparece con el daño de la torre. Y en... Colaboración. Complicidad, por ahí, de este jugador. Y ojito, viene el deny. No pasa nada. Ay, mira, ahí a Saber Light haciendo de las suyas. Un último golpecito. Termina evadiéndolo. Ay, 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 ay. La suerte ahí por parte del señor Saber Light. Y vamos a presionar la parte de medio porque no hay quien frear en este push. No hay quien par. Está Locomotora. Nine va a llegar con el Rolling Thunder. Pero recuerda que Timado tiene esta Refraction encima. Aguanta la primera carga. Aguanta la segunda, ¿no? La terminan sacando de encima. Pero otra vez viene Refraction. Los golpecitos por aquí también. Evade algunos cuantos golpes. Pero al final Refraction lo mantiene de pie. Lo mantiene arriba. Llega Doom. Más Serpent Wars forzados por parte de Saxa para jalar la marca. Pero no. Templar no debió quedarse ahí. El daño por parte del Swashback también. Y Moon Miender termina pagando carito. Lo sabía, sí. Doble baja. Y mira cómo Tundra recupera el juego por ahora. 12 minutos. Te compra mucho tiempo. Te baitea. Es muy resistente. Probablemente utilice dos Refraction. No va a morir Doom. Uf, esa regeneración importante. Se la cuenta rápidamente. Ay, Dream Coil sí lo tiene. A ver si lo fuerza. No. No. No te lo creo. Y ahora no tiene donde moverse. A ver si coloca el Dream Coil. No puede. Ay. Le salía ahí. Le salía una buena pelea por ahí. Bonito el Stunt del Center Conqueror. Otra cosita que acotar. Es que después del Refraction parecía que iba a aguantar la Templar. Pero ojito, no. El Pug va en el silencio. Se va a morir Saxa. Ah. Eh. Nada. Buenísimo lo del Shaman. Metió más Serpent Wards. Y ni bien se le acabó el Refraction. Dirigió todos los golpes de las Cobras hacia Timado. Y también está haciendo la lectura de Skeeter. No es como que no ve a nadie. Y otra vez. Dark Ascension. Se lanza con todo. Trató de matar a Grimtro. Ya en Pangolier. Es el objetivo principal. Por ahora no aguanta nada. ¿Dónde está tu Shield Crash? Le dice el equipo de TSM. Se cae la torre. Y el tipeíto de Timado. Se hace ver like. Bien jugado. Ahí le dice brother. 16 a 10. Pues ojito aquí. Porque viene el Higgs. Ni de reacción. Saxa tiene la Blink Dagger. Pero con el Refraction. Mitiga la presión. El ultimate for part. De Moon Miander. Viene el Stone Gaze completamente defensivo. Pero. Saber like. Va a llegar a tiempo. A ver la velocidad. Si lo apoya. Drinko. El que retiene. Mantiene la presión Braille. Lo terminan aplastando al pobre del Pangolier. Y no. Skeeter no puede salir de aquí. Se quería tepear. Pero al final lo terminan arrinconando prácticamente. Otra baja más. Para el equipo de TSM. Que se pone en ventaja por ahora. En este enfrentamiento. Entiendo un poco el Shard. Lo que pasa es que. El Enchant 3. Al controlar una criatura. Le da mucho más vida. De la que ya tiene ese Grip. Y puedes hacer eso. Puedes comer la criatura del Enchant 3. ¿Y le da más vida al Night Stalker? No. No. Sino que te cura mucho más. Ok. Mal salto de parte de Saxa. Iba anticipar a. A Braille. Pero no pudo. Bueno. Ahorita no hay BKB. Para saberla. Pero igual. Difícil que muera. Cuidadito por aquí. Munmiander demasiado. Lastimado por aquí. Templar que golpea. Dice atrás. Y esto podría ser todo. Saberlike aguanta con la presión. Pero el Ripper Side. Casi termina matando a Saberlike. Pero está muy tocado. Ya han muerto dos. Se ha forzado un Barbar. TSM se puede plantar. Porque tiene la ejida de la inmortalidad. Por aquí 3-3 también. Mantiene un poquito. La regeneración. Para Skeeter. TSM va a perder la inmortalidad. Pero por aquí el Reflection le gana algunos segunditos. Más de tiempo. Ha muerto entonces. Pero viene el segundo round. A ver si va a daguear. Para atrás no tiene la vaga disponible. Porque la terminaron timeando de manera increíble. Silencio perfecto. ¡Ay, ay, ay! El equipo de Tundra no se da por vencido. Aprovecha un error. Ha forzado a Buybacks también. ¡Y ojito Sachs! Que encuentra mal parado a Braille. Y se está equivocando mucho. Aquel midlaner puede matarlo. ¡Sí! ¡Ay, ay, ay! Sachs está on fire. Encontrando. Buscando. ¡Uy! Se está tepeando arriba. Saberlike. ¡Uy! Linda reacción. Porque activó la BKB a tiempo. Viene la bandera por fin. Pero activa la BKB. Por aquí el Necrofoss. Pero ya no puede tratar de reponerse. Último golpe. Y esto podría ser todo. Tiene Buyback. Y a ver si regresa. Otra vez TSM. Recupera la sensación de victoria. En esta partida Drinko Lee mantienen al pobre de Grimm. La del desprecio sobre Medusa. Porque activa el ultimate. Pero puede empezar la persecución. La velocidad aleja Skitter. Está cerca de Skadi. Pero el Roshan está disponible. Y posiblemente lo tome el equipo de TSM. Dominan un poquito más la jungla del rival. Prioriza el Roshan. Uy. No sé. Malcriadísimo Saber Light. Pero sabe que puede aguantar. Por ahí. Las estadísticas. La mantienen arriba. Se quiere adelantar. Tundra. Uy. Enchantress. Tiene que forzar. Este Necrofoss atenda. Lo forció. Defensivamente timado. Pero se reposiciona. Viene la trampa. Explota en 3. Lo silencia prácticamente. Y el Night Stoker. Shaman. Buscando al Shadow Shaman. Gosepter. Y otra vez termina ganando tiempo. Qué linda reacción por parte de Moon Meander. Iniciación. Más que perfecta. Pero el solver termina condicionando. No. Saber Light. Se va a terminar yendo al piso. Un error Garrafal. Doble Reaper Side. Seian aquí a la Medusa. Pero ya gastó todo el equipo de Tundra. Quizás se quede sin fuelle por ahora. Y a ver si puede. No pasa nada. Timado se vuelve reposicionador otra vez. Va para atrás. Escapa Moon Meander. También lo mismo. Pero lo logran silenciar a tiempo. Llega Night Stoker con el buyback. Y el segundo round para él. Pero Timado. Se adelanta en las líneas enemigas. Va a buscar. Va a dar casa otra vez. Este short por parte del Necrofoss. Que le termina alargando la vida a la Medusa. Gastando el Dark Ascension. Puck tratando de combinar por aquí sus habilidades. Pero Skeeter muy fuerte por ahora. 3-3 termina activando la BKB. Pero es demasiado tarde para él. Mientras tanto. Timado otra vez retrocede. Está muerto. Está muerto los dos. Y no hay nada más que hacer. La barda a tiempo. Pero queda Moon. A rango de Skeeter. Un golpecito más. Y esto podría ser todo. Uy. El Melt gana a tiempo. Se atreverá. Pero Shaman ya regresa otra vez al campo de batalla. No lo sé. Cyberlike. Muy mal querido. A ver si puede hacer algo. Cuidado otra vez. La BKB se lanza con todo. Skeeter se queda sin mano. La fortificación. Incluso Skeeter plantándose en contra de 4. ¿Qué pasa acá? Kikir una probadita de esta medusa. No. Retrasado automáticamente el equipo de TSM. Confianza por parte de Skeeter. Bastante sangre fría por ahora. Y ahí Shaman que ni llegó. Pero solito Skeeter. Yo puedo. Solo le dijo. Y por más que el Necro prenda BKB. Esa Nullifier permanece también. Sí, sí. Y a ver. Cuidado. ¿Cuál es la propuesta? Skeeter. La medusa queda expuesta. No hay nada más que hacer. Esto puede ser todo para él. Y el bonito. Última es por parte del Doom. Otra vez el complemento optimado que empieza a meter daño. Greenstone que otra vez regresa con el buyback. La pelea continúa y desde atrás metiendo daño con el melt. Sí, Verlake con una doble baja. Shaman también ha caído. Y el Pangolier que busca ganar al Guito a más de tiempo. Lo conseguirá. No lo sé. Y otra vez el silencio. Snakey no puede hacer nada. Y prácticamente termina mordiendo el polvo a Reapersight. Han matado al por del Night Stalker. Pero a bala ha valido la pena su sacrificio. Parece que sí. Shaman regresa otra vez con el buyback. Y a ver si mete presencia en el campo de batalla. Dará la talla el equipo de Tundra. Moon Miander que trata de replegarse. Por ahora se despega un poquito. Pero no. Está rodeado prácticamente Braille. Busca tratar de condicionar. Pero inocente. Va a terminar colocándole el Shackle. Y un error. Garrafal. Desfallece el pobre. Se salva Moon Miander Dubu. También retrocede. Ha sacado Ghost Scepter. No está mal. Pero recuerda que si tienes BKB. El Ghost Scepter desaparece si lo tenías encima. Y otra vez. El Doom es el objetivo. No. Tiene el Force timado. Uy por aquí. A ver si lo reposicionan. Que bonita. Glimmercade. No. Otro Force timado. Va a morir. Va a morir Skeeter. Está solo contra el mundo. Vamos timado. No hay Dream Coil. Pero el Doom tiene una muy buena cadena de stuns por ahora. El stun del Centaur Conqueror no. Estaba silenciado prácticamente. ¿Y qué lo silenció? Vi el Centaurito silenciado. ¿Hay Mindbreaker por ahí? Creo que sí. Creo que la Medusa lo tiene. A ver. Chega la Medusa un ratito por ahí. Creo que tenía el Mindbreaker. Ah, sí. Si llegaba ese stun del Centauro de Enchantress, otra era la historia. Temprar es la que se está encargando del daño. Y eso le ha costado un par de muertes a Braille. ¿Por qué lo recalco? Porque entrando a High Ground puede terminar pasando el mismo escenario. Que se quiera comprometer otra vez. Ok. Van con todo. Lanza la condena. Loran retener aquí a la Medusa que ya no puede golpear con tranquilidad. El drink. El de mano de Pug. Y donde está Timado golpeando. Se van a hacer cargo de la torre, de la estructura. Mira la reacción por parte del Chaman. Qué linda reacción por parte de Saxa. Otra vez el Force Jump. Lo termina reposicionando prácticamente. El Pug escapa. Por fin muere el Chaman. Viene un buyback y doble ultimate. ¿Muere? Sí muere. Lo deniega. No. No, no lo denegó. Lo terminó matando a Moon Miander. ¿Y qué? Riegos terminó tomando este Doom. Generó todo. Y va a terminar forzando un buyback. Juanita Nulli Fire también. Raper Sight. Lo termina matando al NS. Pero también tiene buyback. Ojo con Dubu. Queda muy mal parado. Da la contra el equipo de Tundra. Fuerza. Dos buybacks. Y con esto se defienden. Pero ya no hay buyback en Medusa. No hay buyback en el Chaman. Obviamente en Chantres se demoran en tratar de matarla. Qué complicado. Pero ya cayó. Tres muertos. Pero dos buybacks de Tundra. Si no hubiera sido por esto. Estaríamos hablando de otra historia. Uy, mire ese smoke es buenísimo. Es lo que tiene que hacer. Tienes que pelearle afuera. Es como que caen en tu juego, ¿no? No quieres pelearles en su base. Lo acaban de ver Skeeter. Ojo. Sí, sí. Y la Nulli Fire puede cancelar TP también. Metió el smoke rápido el equipo de Tundra. Se venía a la noche. Y sí, se viene a la noche. Activa la BKB. Qué bonito el backlane del equipo de TSM. Otra vez la condena. Y terminan haciéndole Focus a la Medusa. Que esta no tiene buyback. Empieza a golpear. Empieza a arrasar. Y esto se puede acabar. Ha muerto Skeeter. Y ya no hay margen de error. Rippersight. Pero no funciona para nada. Sigue con vida este Doom. No hay carry. No hay como meter daño. ¿Dónde están las Gs? ¿Dónde está el GG? El equipo de TSM. Llegándose al empate. El último en la lista. Es este pangolier que levante la mano. Porque pasa lista el equipo de TSM. Y el último. Cántalo, cántalo, cántalo. Este pangolier. Aunque hay cuatro. No hay tres buybacks. Parece que no lo quiere soltar el equipo de Tundra. A ver que hace. Con estas tres resurrecciones. Pero atimado. Está on fire. Va hacia la parte de en medio. Y comienza la presión. Incluso podría ser tier cuatro. Incluso ignorar las barracas. Dos buybacks. Tiene que venir el pangolier. Pero no tiene ultimate. No tienen daño. A ver que le sale el equipo de Tundra por ahora. Porque está al límite. Está contra la espada y la pared. Tiene la defensa. No hay BKB. Se prepara el Night Stoker. Ha muerto Doom. No. Van por la barraca para tratar de asegurar. No está tan mal. Vamos hacia la parte de arriba quizás. Sí. Sí. Se dirigen hacia la parte de top lane. Y Tundra forzado otra vez. 3 buybacks. Pero se mete con todo Braille. Le quitan la Lincoln. Pero el silencio puede ser correcto. Alixol también. Lo terminan aturdiendo. Va a terminar escapando de aquí. El pangolier termina desaparecido. Prácticamente el siguiente. Es 3-3. Le lanzan en Ulifier. No le importa nada. Otro muerto más. No puede hacer mucho el equipo de Europa y Norteamérica. Va a lograr forzar el empate. No quieren lanzar la gel. Vamos. GG lanzado. Vamos al empate. El equipo de TSM tiene la oportunidad de avanzar a la gran final. Eso. Ha empatado la serie y solamente falta un solo juego para definir a nuestro primer finalista de la Mayor de Estocolmo. Linda victoria por parte del equipo de TSM. Y que bien lo perdieron hasta el final. Cuanta acción. Cuanta emoción. Y nos queda un juego. Así que está para cualquiera, muchachos. Vamos. Ajá. Quien cerrar. Tom, tom, tom. Quien cerrar. Tom, tom, tom. Tom, tom. Tom, tom. Tom, tom. Tres, dos, dos. Ajá. Tres, tres. Ajá. Dos, dos. Tres, tres. Dos, dos.